Hola gente, hoy estamos en un nuevo video, y hoy les traigo, plantas vs zombies, mod paint, este mod fue hecho por el usuario canuxchux, yo solo lo adapté para que sea center wide screen, este mod lo hice porque el suscriptor cubo de rubik me lo pidió, así que, aquí está, ahora les mostraré el menú de inicio, que estará todo hecho en paint, xddd, este mod está hecho para computadoras malas o de bajos recursos, en el almanaque, todas las plantas estarán hechas en paint, xddd y en el apartado de los zombies, igualmente y ahora pasaremos al jardín zen, que de hecho estas imágenes también las extendí yo, y ahora si me quedaron mejor, porque el mod trata de hacerlo en paint, xddd 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 xddddd xd xddg xddd xddd xddv xdd xdd xd xdd xdd xp x xdd xdd y Y en la tienda del webiwabo, no encontraremos muchos cambios, solo que el webiwabo está más gordo, xddd. Y ahora, les mostraré como se ven algunos minijuegos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.